¡Me quiero, Javi! ¡Me quiero! Muy buenas noches. Poco tardó en darse cuenta de que a su alrededor No había nada que estorbara sus vidas Poco tibió Olví el pelo de esa puerta al sol No había nada que morir No había nada que morir No hubo en todo vino En su día más Una voz al en todo Aún se pide Volver atrás Las manos Y se ha traído De nuevo ¿Quién me ha visto? 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 ¡Suscríbete al canal!